En diciembre de 2011 fue abandonado el Colegio Rey Heredia, construido en el año 1917 y siendo uno de los pocos ejemplares de sus características y además de esta época en nuestra ciudad. La altura de sus techos, la amplitud de sus aulas y su luminosidad son aprovechadas por un grupo de ciudadanos que decidieron hace meses acampar literalmente por los barrios en nombre de la dignidad. Después de esta última feria se fraguaba bajo la premisa de la desobediencia civil pacífica lo que es hoy acampada dignidad. El 4 de octubre, hace poco más de dos meses, comenzaba la ocupación y este proceso de habilitación. Tenemos con nosotros a Rafael Juan Ruiz, que también nos acompañó en la primera toma de contacto que tuvo esta casa con la acampada dignidad y que es portavoz de este movimiento. Rafael, muy buenos días y bienvenido. Muy buena, muchas gracias. Bueno Rafael, hemos intentado resumir muy brevemente, muy sucintamente, todo lo que ha sido el previo de estos acampados, de este fenómeno, de este movimiento, porque nos encontramos al cabo de las semanas. Nuestra anterior entrevista se producía un 28 de octubre y en este tiempo ha cundido y mucho el trabajo, el esfuerzo, son muchas las novedades de las que podemos hablar hoy, aunque también muchos los obstáculos que se encuentran en el camino este grupo de personas a las que representas. Sí, por desgracia, parece que cualquier iniciativa que se tenga por parte de la ciudadanía, como tú decías, de forma absolutamente pacífica, reivindicativa y con desobediencia civil, porque no nos queda otro remedio, también quiero recargarlo, parece que cualquier iniciativa que se tome al respecto es mal vista por los políticos. Entonces, sí, es verdad que nos hemos encontrado en las dos últimas semanas con una denuncia por parte del Servicio Jurídico del Ayuntamiento contra ocho compañeros que fueron los primeros que entraron en el colegio el día 4 de octubre. Además, con la petición del Ayuntamiento no ya solo de esa denuncia, sino que de manera cautelar, urgente, se proceda por parte del juez al desalojo del colegio, como dando a entender que allí se está haciendo un daño irreparable al edificio y al contenido de ese edificio. Efectivamente, en la actualidad tenemos esa citación del juzgado de instrucción número 4 de Córdoba, de esos ocho miembros de la acampada dignidad, para recoger un autojudicial a resultas de una denuncia municipal por delito de usurpación. Tenemos que decir, por uso del edificio, como decimos, ellos tendrán que declarar en calidad de imputados el próximo día 16 de enero. Y además, como comentaba Rafael, también llegaba desde el Ayuntamiento ese desalojo, ¿verdad?, cautelar, efectivamente. ¿Qué visos se tienen de que se produzca este desalojo, ya podríamos decir, inminente de la acampada? Lo primero, una cosilla, lo que hay el 16 de enero a una vista oral, que es previa a que se dé curso al trámite judicial. Puede ser que el juez, una vez oídas las partes, decida archivar el asunto y no llegue a más, como ha pasado en muchísimos sitios de toda España y jurisprudencia, además, hay al respecto. En cuanto a las alegaciones que se han tenido que presentar por parte de los ocho compañeros y compañeras, pues se hicieron el viernes pasado y nuestras alegaciones, porque, claro, son de todos, las alegaciones van, aparte de algunos aspectos de defecto de forma que tiene la presentación de la denuncia, entre otras cosas porque el Ayuntamiento sigue sin ser, aunque es el propietario del edificio, sigue sin estar en uso de ese edificio, sigue teniéndolo la Junta de Andalucía. Pero, quitando eso, las alegaciones que nosotros hemos presentado van tendentes a que en ningún momento se ha hecho mal uso de ese edificio, al contrario, hemos gastado nada más que en materiales de construcción, 1.500 euros que tenemos en factura, más el trabajo que han desarrollado los albañiles parados, compañeros que han estado trabajando y que están participando en la acampada de dignidad. Y no solo eso, sino que además nosotros no tenemos intención ni de quedarnos con ese edificio para siempre, ni es nuestra intención perpetuarnos ahí. Nosotros lo que queremos es diálogo con el Ayuntamiento para que los colectivos que le han pedido de manera activa, pasiva, por escrito oralmente, de todas las formas posibles, le han pedido al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía el uso de ese edificio en vez de que esté abandonado, pues nosotros decidimos que ante la no respuesta de quienes deben de responder y deben de dar soluciones a nuestros problemas y a nuestras necesidades, pues hemos tomado ese edificio ante esa sordera absoluta del Ayuntamiento. Entonces, bueno, pues nosotros lo que queremos es un uso temporal, que el Ayuntamiento arregle el uso final de ese edificio. Solamente ahora que hemos ocupado el edificio es cuando parece que se está moviendo para pedir la desafectación por parte de la Delegación de Educación de la Junta, alude en esa denuncia a los colectivos que querían ese edificio, colectivos que, por cierto, en su 99,9% ya lo están usando, ya están allí metidos y están haciendo sus actividades. Bueno, pues a ver si siguen, a ver si siguen así, pero en vez de por la vía judicial, pues que nos llamen y digan, oye, mira, que vamos a pedir ya la desafectación, qué colectivos están aquí, cuáles son los que lo pidieron, vamos a ver de qué manera dejamos esto terminado. Bueno, esa sería, yo creo, la solución más lógica de unos representantes de los ciudadanos. Otra cosa es que se quieran erigir, pues no sé qué tipo de político que, por desgracia, está muy de moda y que está muy lejano de la ciudadanía. Luego hay otra cosa también muy importante que alegamos en esas alegaciones, porque la redundancia, y es que allí en el centro están pasando de media a 100 personas todos los días a comer. Yo entiendo que el ayuntamiento le ha mandado una patata muy caliente al señor juez, porque decir ahora que van a cerrar las fechas que estamos, un centro donde están comiendo más de 100 personas diarias, es complicado. Más cuando hace poco el señor alcalde emitía un bando en el que decía que iba a multar a todos aquellos indigentes que metieran las manos en los contenedores de basura. Y decía, además, que el problema era que esas personas tenían que comer, que había que procurarle comida. Si hay un sitio donde se le está procurando comida a 100 personas o más personas diarias, hombre, no haga usted lo posible y lo imposible para que esas personas también se queden sin comer diariamente, y más en esta fecha que se acercan ahora. Aparte ya de los 50 y tantos, 60 niños que pasan toda la semana para recibir las clases de apoyo, ya sean del colegio, de música, de inglés, adultos que también pasan por allí a recibir clases, yo qué sé, infinidad de actividades. Hemos contabilizado hasta la semana pasada 56 colectivos que a lo largo del mes desarrollan allí sus actividades, ya sean internas o ya sean de charlas o de talleres para la ciudadanía. Hemos contabilizado que aproximadamente unas 250 personas diariamente utilizan el Centro Social Rey Heredia, como nosotros la llamamos. No sé si le ha pasado al ayuntamiento una patata muy caliente al señor juez y me imagino que el señor juez cuando haya visto la documentación que nosotros le hemos aportado, entre las que figura el aval del presidente del Consejo de Distrito, diciendo que efectivamente todas estas actuaciones se están desarrollando allí y que ellos son testigos de ello y que lo están viendo diariamente y están participando en ello. Pues no sé si en ese momento el juez va a tener una decisión muy difícil. Más allá de lo legal, que no lo sé, los abogados nuestros dicen que tampoco hay legalmente por dónde cogerlo, pero en el aspecto humano y social lo veo muy complicado que no echen allí. Pues ya veremos qué sucede con esa petición de desalojo inmediato como medida cautelar y qué sucede con estos miembros de la acampada Dignidad. Hacías alusión a esa cocina abierta que ha llegado realmente ya hasta su tope. Efectivamente nos encontramos con un centenar de personas que acuden diariamente. Hay que decir que además más de la mitad, es un detalle que tú comentabas, en la introducción de esa ponencia que ofrecía Juan Carlos Monedero hace muy poquito, se llevan la comida a casa, se llevan esa fiambrera con la comida, lo cual nos da una idea primero de todavía la estigmatización que siente la persona que de repente se ve en esta situación que progresivamente se ha ido hundiendo hasta llegar aquí y por otro lado la necesidad de mantener la normalidad en la medida de lo posible. Claro, es que se juntan las dos cosas, efectivamente. Hay familias que sus familiares todavía no saben que están en la situación que están y sus vecinos tampoco y entonces intentan que no se les vea por allí mucho y luego la normalidad. Yo lo entiendo, yo soy padre de dos chiquillos y si yo me viera en esa situación sería muy fastidioso tener que llevarlo allí y en fin, es una situación complicada, ¿no? Yo lo entendemos perfectamente y bueno, pues la mitad, sí aproximadamente, llevan su fiambrera, se lo llevan a casa y comen. Aparte ya de toda la gente que se lleva alimento para 15 días, un mes, depende de cada uno lo que quiere, para poder hacer la comida en casa e intentar llevar esa normalidad a tope, que no sea ni siquiera tener que ir allí todos los días. Que al menos yo cocine y salga de mi frigorífico, no de mi nevera. Claro, claro, y mis niños se sientan a la mesa como si no pasara nada. Claro. Es que de verdad que nos resulta muy complicado poder comprender por qué estamos en esta situación. Es muy complicado. Que se esté priorizando cualquier trasvase de dinero a entidades financieras que sí que lo tienen y que han sido las culpables del desastre en el que estamos y que se les esté negando lo más mínimo que es el poder comer a la gente, nos parece inaudito y no lo podemos creer. Más allá de desalojo y no desalojo, es la situación en la que vivimos. Y por eso estamos ahí también, no solamente estamos para cubrir las necesidades básicas, que es lo primero, evidentemente, sino para reivindicar. Y claro, me imagino que también por eso no seremos tan cómodos como otros colectivos que se dedican a entregar la comida o a repartir comida o a dar de comer en comedores, que está estupendamente y que nos parece fenomenal. Pero claro, quizás nosotros seamos un poco más incómodos porque a la vez que damos esa asistencia sí que estamos denunciando el por qué esa gente está de esa manera y haciéndoselo bien. No queréis quedaros en el enfoque asistencial, humanitario, sino invitar, crear esos espacios para la reflexión y de ahí la diversidad de actividades. Hablabas de la cantidad de colectivos que ya han encontrado su sede, su hogar en este colegio y efectivamente son más de 65 aproximadamente, pero nos estamos acercando ya a los 100 peligrosamente. Son muchas las organizaciones que además antes no disponían de un espacio con unas características, con unas facilidades de las que les provee estas dependencias, este edificio del colegio Rey Heredia. Como decimos, son muchas las actividades que se realizan y en paralelo tenemos esta situación judicial de la que hemos hablado antes. Hemos hecho alusión a la actividad, a la reacción del gobierno local, pero yo sé que vosotros también vais más lejos, también estáis haciendo un llamamiento a varias bandas. Por un lado a los ciudadanos, ahora hablaremos de eso, a la propia ciudadanía. Por otro, a los medios de comunicación también, a que se acerquen y se impliquen. Y por otro, por supuesto, a la clase política, porque hablamos de los que están ahora mismo dirigiendo a nivel local, a nivel regional, incluso a nivel estatal, pero ¿cómo se está comportando aquella otra clase política que está en la oposición en este momento y que podría, de alguna manera, incluso sacar beneficio en el sentido de poder demostrar que sí, hay una salida bajo una sigla partidaria? Claro. Lo voy a hacer en los tres niveles que tú has comentado. En el nivel ciudadano y el nivel de los colectivos sociales, la respuesta es increíble. En solo tres días hemos recogido más de 1.500 firmas. Allá el compañero que las recoge a primera hora de la mañana hacía un recuento y iban ya más de 1.500 firmas, en tres días solamente, de apoyo a lo que se está haciendo en el Colegio Rey Heredia. La cantidad de gente que pasa por allí a dejar alimentos, a dejar dinero, a apuntarse para participar en la cocina, como profesor, para limpiar, yo qué sé, tantísimas actividades como tenemos. La respuesta de la gente es increíble. O sea, demuestra que las personas están a año luz de los que nos dirigen. A nivel de medios de comunicación, la respuesta no puede ser más positiva. Empezando por vosotros, hasta el último medio de comunicación, hasta los medios de comunicación que pueden ser menos afines a las ideas que nosotros podamos querer transmitir, están cubriendo de una manera estupenda la acampada de dignidad. Entienden que es una iniciativa que para nada busca nada malo, todo lo contrario. Lo único que buscamos es intentar salir de la situación en esta en la que estamos. Hace poco en Radio Nacional de España, ¿verdad? Claro. Con Sandra Camps, dentro de su espacio en primera persona. Sí, se desplazó aquí a Córdoba y vino e hizo un programa que además quedó muy bonito. El viernes que viene hay un medio de comunicación local que también nos ha invitado a su programa anual que hace por Navidad, como uno de los colectivos solidarios o buena gente, que a ellos le llaman, nos han invitado para que estemos allí. Me imagino que no estaremos haciendo las cosas tan malas, luego las cosas las podremos hacer mejor o peor, pero cosas malas no creo que estemos haciendo como para que el ayuntamiento le pida al juez que nos eche de ahí corriendo. Y luego está, efectivamente, la clase política esta que a mí no me gusta porque ya si hay clase política ya nos pegamos un tiro, ya no hay clase trabajadora, ya si hay clase política chungo. Pero bueno, los políticos, pues los políticos en el 90% de los casos pues una lejanía totalmente increíble. En el ayuntamiento, pues bueno, el gobierno local ya sabemos lo que está haciendo, es conocido por todos, la Junta de Andalucía ante peticiones que le hemos hecho directas e indirectas de que ese edificio, cuando el ayuntamiento se lo pida, no lo suelte y que intente darle regular un uso educativo que también está contemplado, aunque no sea de educación oficial, sino que sea otro tipo de educación libre que está contemplado también que se pueda ejercer, pues nos ha dicho que no quiere saber absolutamente nada y que lo que quiere quitarse es, en cuanto que pueda, quitarse ese problema del medio. Y luego están los cuatro grupos municipales. Los cuatro grupos municipales, el ayuntamiento ha presentado esa denuncia. Es verdad que la denuncia no la presenta el ayuntamiento. Es curioso esto, es una de las cosas que creemos que tiene defecto de forma. Ha sido el servicio jurídico del ayuntamiento. Y el ayuntamiento en ningún caso aporta qué órgano del ayuntamiento le ha pedido al servicio jurídico que presente, dónde se ha decidido, no aporta en ningún momento, dónde se ha decidido que se nos denuncie. Y los cuatro grupos municipales, uno de ellos ya entendemos por qué, pero los otros tres es que no han dicho ni mua en estas dos semanas que llevamos con este problema. Podrían haber salido, haber denunciado, si es que entiende que había algo que denunciar. Si no lo hacen, pues que seguramente entienden que no tienen nada que denunciar y que les parece bien que el ayuntamiento intente desalojar al colectivo que estamos ahí. No lo sé, pero demuestran una vez más, como decía, los tres escalones, ciudadanía, medios de comunicación y ellos, que siguen estando cada vez más lejos y cada vez dando más motivos para que la gente sienta rechazo por lo que hacen. Y para contrarrestar esta separación, la acampada dignidad despliega todo ese potencial que tiene también como medio para comunicar esa realidad que está viviendo día a día. Y uno de los grandes triunfos, además de esa cocina abierta, de esa sala de estudio, de esa biblioteca popular, que nos encontramos ya ahí como más de 100 ejemplares, de libros que podemos consultar, una biblioteca que se está incrementando con el paso de los días, nos encontramos con Radio Dignidad, esa acción social en movimiento que ya cuenta con no pocos espacios, con no pocos colaboradores, con muchas personas que están pudiendo a través de las ondas pues hacernos llegar a esta situación extrema, pero también, al mismo tiempo, pues ese mensaje de esperanza. Sí, es una radio que, como cualquiera comprenderá, cuesta muchísimo trabajo poder llevar a cabo con las poquitas infraestructuras que tenemos y con la poca sapiencia por nuestra parte. Pero es verdad que todos los días, de seis a nueve y media, en el centro 3.2, emitimos programación, intentamos dar no solamente realidad social dura y pura, sino también intentamos dar algo de programa de diversión, algo de música, siempre enfocándola desde el punto de vista cultural. Pero claro, por ahí están pasando colectivos de mujeres maltratadas, colectivos de parados, un montón de gente que no tiene normalmente esa ventana de los medios de comunicación a diario en las radios comerciales y sí que ahí pueden ser escuchados y ser planteadas cuáles son sus necesidades y, sobre todo, cómo entienden ellos y ellas que se puede arreglar la cosa. Entonces, pues sí, estamos ya funcionando muy modestamente, no llegamos a toda Córdoba ciudad porque, bueno, nuestra antena da lo que da, pero, bueno, poquito a poco iremos ampliando la programación y que sea un cauce también de expresión para un montón de gente que no puede tenerla. Una radio que está funcionando bajo la coordinación del responsable de esta emisora, que es Ángel Campos, y cumpliendo un sueño de Juan Suárez, que lleva esa hora del vinilo, aunque también, como tú has apuntado, hay un espacio femenino, ¿verdad? Ese malva y, además, incluso miramos a la, entre comillas, generación Nini, ¿no? Nos preocupamos mucho de la juventud y de cómo ellos también son motores naturales que deben ser proactivos en este cambio y en esta mejora, revertir en lo posible la situación que tenemos. Claro, y ellos demuestran que no quieren ser la generación Nini. Uno de los que está en la radio haciendo ese programa es el compañero que me acompañó la última vez, Rubén, que ahora mismo está recogiendo aceitunas. Y está en todo lo que pillan, todo lo que pueden aportar a su casa de ayuda a la familia, lo intentan y tiene su carrera terminada y, por desgracia, está parado y su hermano igual. Y son gente que están peleando todos los días por un puesto de trabajo y por revertir la sociedad a la vez, cosa que tiene doble mérito. Rubén Flores, ¿verdad? Sí. Era quien nos acompañaba, el compañero de la acampada que estaba con nosotros a finales de ese mes de octubre. Hace como más de mes y medio ya prácticamente nos hemos colado. Tiempo corre. Casi, casi el tiempo corre, efectivamente. Y, bueno, decíamos, hay en esa actualidad de la acampada Dignidad piedras en el camino, pero también muchas puertas que se van abriendo. También hay que decir que ya tenemos el último programa de actividades para las próximas semanas y que, como siempre, viene cargado de talleres, continúan con esas clases de apoyo, esas asambleas de parados y paradas que ya se han convertido en toda una cita semanal. Y, por supuesto, muy cercanos a las diferentes acciones que se llevan a cabo desde distintos colectivos. Estuvisteis con esa huelga de estudiantes y también habéis protagonizado esa queja no solo ante la delegación de la Junta de Andalucía, sino también ante el gobierno local, como comentabas, no a un partido o a otro, sino simplemente a los focos, desde los cuales pensáis que se están tomando las decisiones equivocadas. Claro. Y todo eso, lo bueno y lo bonito es que cada vez en conjunción con más colectivos. Ayer mismo teníamos un día de confraternización con Héctor de Saucio. Ayer llegó, Héctor de Saucio estuvo en la acampada Dignidad, hizo su asamblea, hicieron sus reuniones que tenían que hacer, que las hacen periódicamente, y luego compartimos un día con ellos de, bueno, pomperón, luego jugamos al fútbol en el patio del colegio y con Héctor de Saucio es uno de los colectivos con los que más cosas nos unen. Sobre todo en el tema de la rebeldía, en el tema de que ellos han dicho también oye, que de aquí no nos echáis, que esto no lo vamos a tragar, que vosotros estáis haciendo las leyes a vuestra manera, que las leyes que tenéis hechas os las estáis saltando cada vez que os merece la pena a vosotros. Y a nosotros, al revés, nos lo niegan absolutamente todos. Tenemos hoy una constitución que cada vez que a ellos les sirve de parapeto para cualquier historia, sea ahora el tema de Cataluña, o sea, 3.000 historias, lo usan y la defienden como si fuera lo más, pero hay que recordar que hay derechos tan básicos como el de la vivienda, el trabajo, la educación, la sanidad, la cultura, la educación, el superponer el interés general al particular. Todo eso está contemplado en esa constitución y nuestros políticos nos lo están negando. Para eso no se la leen. Entonces, hay estos desahucios, nos dio un ejemplo desde que se creó a través del 15M y las plataformas de afectados por hipoteca también, y nosotros somos hijos de eso también, la acampada de dignidad es hija de ese movimiento. Y estamos compartiendo con ellos muchísimo durante este tiempo. Es verdad que la actividad tan frenética que llevamos los dos colectivos hasta ahora no nos ha hecho posible que estemos absolutamente juntos, pero sí que en la misma línea y trabajando uno en un lado y otro en otro. Lo del domingo ha sido, lo de ayer domingo fue una cosa que nos ha satisfecho un montón a ambos colectivos y estamos contentísimos por ello. Y yo creo que es una muestra más de que la gente, a pesar de lo que parezca que no damos el paso, sí que lo estamos dando. La gente está dando el paso poquito a poco, lo que pasa es que va a ser un proceso muy lento y muy dificultoso, porque nos tienen un poquito hipnotizados. Pero esto es un camino que no tiene vuelta atrás. Y a ello vamos. Ayer efectivamente tenía lugar a partir de las diez y media, creo, ese segundo encuentro de la plataforma Estad de Saucios en Córdoba. Has hablado también de la plataforma de afectados por la hipoteca, precisamente a uno de los fundadores, a Pepe Coy, también hemos tenido ocasión de escucharle, igual que en su momento, a Julio Anguita, que se ha convertido en ese símbolo de ese Frente Cívico Somos Mayoría, también a Juan Carlos Monedero. Es decir, hemos intentado, habéis intentado no solo plantear actividades más o menos creativas, de ocio, sino alternar el entretenimiento con la formación. Formación y una formación no ya académica, como por ejemplo, pues tenemos el ejemplo en esas clases de apoyo de idiomas, incluso para adultos, sino también en esos valores, en esa lucha, ese empoderamiento que tiene la sociedad para cambiar las cosas. Y de ahí también que se haga ese llamamiento desde la Campa Dignidad, que se haya creado incluso un número de cuenta, para que sea sostenible este proyecto, porque han pasado esos primeros meses, ¿verdad?, donde todo era novedoso y había muchísima ilusión, una ilusión que, por suerte, vemos que se mantiene, pero entendemos que es cada vez más difícil, ¿no?, seguir haciendo frente a todo lo que supone en tiempo, esfuerzo, en dinero, mantener la Campa Dignidad. Pues mira, te tengo que decir que en cuanto a esfuerzo, la verdad que poquito a poco vamos notando que cada vez tenemos que dedicar menos, porque cada vez más gente. Pues eso es muy buena noticia. Cosa, sí, con la que estamos contentísimos, cada vez más gente, la que está participando en el día a día de la acampada. Con lo cual, bueno, pues los que hemos empezado y que teníamos que dar más el callo, pues afortunadamente podemos estar repartiendo más tareas. Y económicamente hemos pasado malos momentos. Ha habido momentos, por ejemplo, cuando tuvimos que dedicar muchísimo dinero a reparar la humedad y a pintar y arreglar todo lo que había roto, pues en ese momento sí que hubo incluso préstamos de personas particulares de la acampada para poder cubrir eso. Eso se ha arreglado, porque la solidaridad es continua y cada vez mayor. Ahora además hemos emitido unos bonos de dos euros, que el que buenamente puede, pues nos echa una manita, y luego la cuenta que diariamente se hacen transferencias a ellas desde todos los puntos de España, porque hay que decir que nos siguen desde todos sitios y está llegando solidaridad de todos sitios. Es una cosa que poco a poco se va solucionando, cada vez hay más actividades, cada vez hay más gente participando, y entonces, bueno, pues el ánimo y la fuerza rebosa por parte de todos los que estamos allí. No pueden con nosotros, no creo que vayan a poder con nosotros. Se mantiene y cada vez se enriquece más, y de hecho en estos días ya podemos disfrutar concretamente en la Galería Norte de esa colección, de esos retratos de sociedad que nos ofrece el artista plástico, diría yo, multifacético, que es Gobal. Se trata de una colección de hace casi 30 años, que se convierte en la primera muestra del centro, y que a pesar de que por ella hayan pasado casi tres décadas, sigue estando en bastante vigencia, de rabiosa actualidad, como se suele decir. Y causa la admiración de todo el que entra allí. Este fin de semana, además, ha sido especialmente, ha habido mucha afluencia de gente allí, con lo de estos desahucios ayer y el sábado también, y la admiración por la colección es unánime. Y bueno, da otro toque de lo que queremos, de cultura para todos, cultura alternativa y cultura diversa. Es lo que antes comentaba, queremos no solamente cubrir el aspecto asistencial y el de cultura oficial, sino que además hablaba de Juan Carlos Monedero, de Pepe Coi, de Julián Guita, de Manolo Cañada, que nos habló de la renta básica, pero es que semanalmente se ha estado hablando de cómo nos están engañando en el recibo de la luz, cómo se están recortando los derechos de los migrantes, cómo se recortan año tras año, reforma laboral tras reforma laboral, los derechos de los trabajadores, cómo se recortan las pensiones, cómo se van a recortar ahora los derechos elementales e individuales de los españoles con la nueva ley Mordaza o con el hecho de que cualquier vigilante jurado nos pueda detener por la calle. Se le está dando información a toda la gente de cosas que le afectan en el día a día. El por qué esa factura de la luz cada vez va más grande, cuando nos prometieron que la competencia no iba a traer una rebaja de las facturas tremendas, bueno, pues ya han ido dos colectivos allí a explicar, dos personas, el compañero Pepe Lario en especial, que hizo una exposición magnífica de qué es lo que está pasando y dónde está yendo el dinero público, que es a las empresas eléctricas privadas, evidentemente, a costa de nuestro dinero indirecto a través de los impuestos y a través de la subida de las facturas continuamente. Y como eso, pues todas las semanas hay varias charlas, dos, tres charlas mínimas, para que la gente sepa realmente por qué se le está robando el dinero de su cartera y qué se puede hacer para revertirlo. Esos crímenes, ¿no?, de la austeridad, de los que habla Antonio Pintor, médico y miembro de ECO. También estuvo, efectivamente. Por supuesto, un colectivo que se ha implicado desde el primer segundo, desde el primer minuto, con la causa de la acampada de dignidad y que por eso está muy, muy presente en las actividades que se organizan. De hecho, creo que, bueno, a la vista, creo que mañana mismo, dentro del laboratorio de ideas, abordáis los derechos humanos de los migrantes, Europa Abierta o Fortaleza Insolidaria, que va a contar con la presencia de ONGs, de organizaciones tan importantes como Amnistía Internacional, como ABDA, como Mujeres en Zona de Conflicto, Ocala, entre otras. Y, bueno, que también viene, además, esta actividad coordinada y presentada por ECO, ¿no? Sí, sí. Antonio Pintor estuvo el martes, nos explicó cómo está afectando la crisis en la sanidad y hizo una exposición magnífica y que gustó a todos los que estuvieron presentes. Y, claro, estas son las cositas que, además, yo puedo usar ahora injusto o los portavoces que normalmente acudimos a los medios de comunicación, podemos ser injustos, con algunas de ellas, porque nos olvidamos, pero es que son tantas que, de verdad, que es complicado, habría que traer un papel y... Sí, aunar todo, todo, todo. Sí, ya te decía antes que son esos, entre 55 y 60 colectivos, los que han ido pasando mensualmente, o sea, y van repitiendo, y van dando charlas de todo tipo, cosas que afectan en primera persona al ciudadano y a la ciudadana. Y es por ello que está pasando, ¿no? Pero animamos a la gente, a los ciudadanos y ciudadanas de Córdoba que acudan por el centro social, echen un vistazo y vean que ahí hay actividades que de verdad que le interesan un montón. Hay otro compañero que está dando una cosa que se llama Escuela Social de Pacientes, en la que está explicando cómo afecta también en la crisis y qué posición tenemos que tener de ánimo y de valentía ante una enfermedad que se nos pueda aparecer. Hay talleres de sanidad, de médicos, de enfermeras, de problemas sociolaborales, todo cubierto por profesionales. Son gente que por la mañana o cuando sea están cubriendo su actividad en su puesto de trabajo y luego por la tarde van allí de manera solidaria a ayudar a los demás. Entonces, yo creo que merece la pena pasar un rato por allí, echar un vistazo o acercarse a la página web nuestra, acampadadignidadcordoba.org, y mirar qué actividades hay para la semana. Que todas las charlas que ha habido por el centro se han intentado grabar, yo creo que están casi todas colgadas también, para que puedan verla, aquellas personas que no hayan ido. Y, en fin, una cantidad de información y de ayuda a las cosas diarias que nos ocurren que creo que merece la pena. Incluso espacios de ámbito ya regional, como la presentación del Foro de Debate Republicano en Andalucía, que sería un buen ejemplo, pero es que es imposible incluir todo en la entrevista, pero por lo menos dar esas pinceladas o la interacción que también se está buscando a través de actividades como el patio de este cole no es particular, tráete a un mayor entre los pequeños y los mayores, importantísimo ese intercambio. Eso, además, nos da especial alegría, porque a lo mejor entran allí 30 niños con sus padres, se van al patio y se ponen a jugar, y hacen juegos antiguos, juegos de, no sé cómo se llama, pero van haciendo el trenecito, y ven la alegría que coge el colegio el viernes por la tarde, cuando van por allí, luego cuando se echa la tarde, que ahora se echa pronto y se hace de noche, se van a la ludoteca, también siguen haciendo juegos en la ludoteca, esa es una actividad muy bonita. El sábado que viene también tenemos otra actividad musalá, que es el Consejo Local de la Juventud, va a hacer conciertos, no me acuerdo cómo se llama, no sé si tiene esto ahí el plan, pero el sábado hay, son conciertos de música, le han puesto un título que ahora mismo no recuerdo, pero también se va a dedicar el día completo a conciertos de música, y organizado por el Consejo Local de la Juventud. Bueno, pues animamos a los cordobeses y cordobesas que se pasen por allí, echen un vistazo, compartan con nosotros un refresco y echen un día bueno, porque van a ver que ahí hay mucha solidaridad, mucho apoyo mutuo, mucha gente que tiene problemas y que se apoya en otras que también lo tienen, o que no los tienen, pero están dispuestos a echarle una mano, y eso también repercute en la experiencia, en la sabiduría de aquellas personas que no tienen esos problemas. Es una manera distinta de ver la sociedad, lejos del consumismo, lejos de la falta de humanidad que vivimos, ahí es el contrario, ahí lo que se respira es confraternidad, y yo creo que cualquiera que pase por allí lo dice, porque al salir lo dicen, es una experiencia magnífica. Teniendo en cuenta, Rafael, que estamos ya terminando el año, en el evento de ayer, en ese encuentro, aprovechabais también, para hacer un poquito de balance, para valorar todo lo que ha dado de sí, este inicio y puesta en marcha, realmente consolidación de las actividades que se realizan en la acampada Dignidad, y aprovecho para preguntarte qué conclusiones sacáis de ahí, cuál es el futuro a medio, largo plazo de la iniciativa, porque vemos por cómo está creciendo la colaboración, la participación, que tiene todavía un largo recorrido. Sí, claro, en nuestro futuro va a pasar un poco, por qué decisión tome el señor juez ahora de momento. Teniendo en cuenta, por supuesto, esa coyuntura. Claro, y luego, en caso de que el señor juez entienda que no hay medidas cautelares para echarnos de ahí rápidamente, qué posición tome el ayuntamiento, si el ayuntamiento quiere bajar un poquito a la realidad, y hablar con nosotros, le podemos demostrar ese balance del que tú hablabas, pues podíamos demostrar, si no hubiera dicho, mira, pues en dos meses, sin ni un duro de aportación por parte de ninguna institución, más bien todo lo contrario, con obstáculos continuos, la población ha hecho esto. Y lo que ha hecho es increíble. En dos meses, pues lo que hemos venido comentando, no nos podíamos esperar jamás la cantidad de cosas que hemos hecho. Sabíamos que íbamos a trabajar duro para conseguirlo, pero yo siempre dije que el haber entrado en el colegio el día 4, aunque pueda parecer lo más difícil, lo más complicado, fue lo más fácil. Luego lo complicado era esto que hemos hecho ahora, el darle contenido a eso, el arraigarlo, el que hubiera una raíz que nos dijera, oye, de aquí va a ser complicado que te saquen. El futuro a medio y largo plazo, a medio plazo y el plazo inmediato es, seguir cubriendo las necesidades de las personas. Comida, educación, derechos, asistencia ante posibles problemas que tengan de cualquier tipo, hay trabajadores sociales, abogados, allí para poder echar una mano quien lo necesite. Y luego, por otro lado, te puedo decir que para la agenda de enero, los viernes, que es cuando tenemos la conferencia estrella, vamos a llamarle así, están ya totalmente cubiertos. Un día que no es viernes, creo que el 14 de enero, viene Carlos Taibo, ha dado también una charla, es continuo, todos los días llegan correos pidiendo la participación, pidiendo un espacio para poder participar en el colegio. El futuro tiene que ser de seguir la población usando una vía alternativa que no le dan en otro sitio, y ver que somos capaces las personas de poder organizarnos nosotros mismos, y de poder hacer cosas que las instituciones nos están negando continuamente. Un gran símbolo de esto es otro de los logros, ese huerto también que nos provee del alimento y también de trabajo, la posibilidad de ganarlo honradamente. Claro, hemos cogido un pequeño terrenillo que hay al lado, es muy pequeño, es una cosa casi simbólica, pero está sirviendo, por un lado, para que haya seis, siete personas que lo estén ya cuidando, por supuesto están parados, y eso vayan cogiendo una experiencia que no tenían para cuando nos vayamos a sitios más grandes. Ahora, antes de venir para acá, comentaba un compañero de los que trabajan en el huerto, no es de los parados, perdón, que están trabajando diariamente, sino que es una persona que está muy implicada en estos temas, que llevan desde el mes de mayo intentando que el Ayuntamiento de Córdoba les conteste a una petición que han hecho de terrenos municipales, que están totalmente abandonados, que tienen uso verde, que no es uso de construcción ni ningún otro uso urbanístico, que les contente simplemente a ver si podían usarlos como huertos urbanos. Y hasta la fecha no han tenido ni un sí ni un no. ¿Por qué les niegan, los organismos oficiales, por qué les niegan a personas que quieren trabajar la posibilidad de sacar ahí un dinero? ¿Es quizá porque eso crea una red alternativa de consumo distinta a la de las grandes superficies, de los grandes distribuidores comerciales, que son los que tienen los grandes intereses a los cuales los políticos están sirviendo? Es quizá por eso, nosotros entendemos que sí, que es que todo lo que no sea estar controlado por las grandes multinacionales, a nuestros políticos les fastidia mucho. Y esa es la vía que nosotros estamos metiendo, que vea la gente que hay posibilidad de tirar por otras vías alternativas y que dan de comer. Si nosotros consiguiéramos hacer una red de huertos en toda Córdoba de muchos metros cuadrados, eso estaría dando, por un lado, un montón de gente de trabajo inmediato en el campo. Pero es que, además, la producción podía ser una gran cooperativa que podía vender esos productos. Claro, me imagino que las grandes distribuidoras dirían oye, pero tú de qué vas, que me estás quitando a mí mi negocio. Y ante eso protestarían al Gobierno y el Gobierno, pues bien que los ampararía, porque amparan a esta gente, pero a los ciudadanos que no tienen para comer, pues no. Es una vía más de, efectivamente, el huerto es una vía más de buscar algo alternativo. De manera coordinada, como se está haciendo todo en la acampada de dignidad. Y, bueno, hablamos circunscribiéndonos al ámbito local, pero esta iniciativa, como ya nos comentabais, Rubén y tú en la anterior ocasión, ya está siendo una realidad en otros puntos de la península. ¿Se van fortificando, fortaleciendo esos lazos, esos puentes, entre unos acampados y otros? Sí. De hecho, ahora, para primeros de año, queremos empezar ya a relacionarnos con... Vamos, relacionarnos, estamos relacionando ya, pero a comunicarnos de manera periódica y fija con estas experiencias que está habiendo por toda España e intentar unir fuerzas, porque, claro, los problemas que tenemos son prácticamente los mismos en todos lados. En todos sitios quieren acabar con esta expresión distinta de sociedad lo antes posible para que no florezca. Pero, bueno, eso no lo van a conseguir. Esta tarde, por ejemplo, vamos a Carmona, que nos han llamado porque quieren saber la experiencia que estamos desarrollando aquí en Córdoba, conocerla allí porque quieren ponerse en marcha también. En Sevilla nos tienen reclamados también, que queremos ir cualquier domingo, la gente de La Corral a la Utopía. De Granada también nos van a llamar ahora primero de año para que vayamos. La cosa se va extendiendo y yo creo que esto no tiene vuelta atrás. Bueno, pues nosotros seguiremos encantadísimos de seguir hablando con vosotros, de que acudáis a este programa, a esta invitación que os hace Córdoba TV para conocer, como decíamos en el sumario, la última hora, toda la actualidad, que no es poca, como hemos podido comprobar, ¿verdad? Era muy difícil hacer un compendio de todas las actividades. En cualquier caso, yo recuerdo que en Internet estáis actualizando constantemente y que tenemos incluso ese diario para conocer el día a día de estos acampados y de todos estos colaboradores que, por suerte, como nos cuentas, cada vez son más. Por suerte para la iniciativa y para este movimiento de la acampada Dignidad. Rafael, te agradecemos muchísimo que hayas estado otra vez con nosotros y te tomamos la palabra con eso de la colaboración con los medios. Nosotros estaremos esperándoos para cuando vosotros consideréis oportuno que sigamos hablando de la acampada Dignidad y no ya de cómo se despide este 2013, sino de cómo damos la bienvenida al nuevo año. Pues yo, en nombre de mis compañeros y compañeras, os quiero agradecer, en principio, lo primero a vosotros, a Córdoba TV, porque nos estáis prestando una atención que a nosotros nos viene muy bien y, en general, a los medios de comunicación de la provincia y más allá, porque también han acogido la idea de una manera muy bonita. Tened en cuenta que lo que nosotros hacemos no se conoce a no ser que sea a través vuestra, porque por mucho empeño que nosotros pongamos, por mucho que la radio haya empezado a funcionar, si no es a través de los medios de comunicación, las personas que nos están viendo ahora mismo posiblemente no sepan que ahí hay clases de apoyo, que se dan las comidas o todas las charlas y talleres, eso normalmente no aparece, eso se intenta incluso esconder de los medios de comunicación oficiales o de los medios oficiales de las instituciones. Entonces, nosotros nos estáis haciendo un favor tremendo, dándonos esta ventana para poder dar a conocer lo que hacemos. Gracias, Rafael, por permitirnos colaborar con este Poner Voz a la ciudadanía cordobesa, este es un buenísimo ejemplo de ello. Y hasta muy pronto, si no nos vemos antes, pues felices fiestas y feliz año nuevo. Igualmente a toda la gente. ¡Gracias!